Se concede el uso de la palabra para culminar la ronda de intervenciones al senador Héctor Vasconcelos del Grupo Parlamentario de Morena. Senador presidente, compañeros senadores y senadoras, el Grupo Parlamentario de Morena sostiene firmemente que la migración es un tema que se debe abordar desde una perspectiva humanitaria y sobre todo atendiendo a sus causas económicas y sociales. Por ello, para enfrentar con eficacia la migración indocumentada y la trata de personas, es indispensable promover una migración segura, ordenada y regular. Creemos que uno de los ejes de acción más importantes es atender las causas que originan la migración. Por eso creemos que debemos impulsar el desarrollo en la región y el bienestar de las familias e incentivar a las personas a permanecer en sus comunidades de origen. Para este fin, Morena ha respaldado el proyecto expresado por nuestro presidente electo, consistente en proponer una política pública para el desarrollo de Centroamérica. Para ello se ha trabajado con los gobiernos del Triángulo Norte y se ha dialogado también con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, es esencial que en México exista un respeto irrestricto por los derechos humanos de los migrantes. Para ello, respaldamos reconocer el carácter de refugiados de aquellos integrantes de la caravana migrante que se encuentren en alguna de las condiciones reconocidas por la convención relativa al estatus de los refugiados. Es fundamental la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y además buscaremos un programa de visas de trabajo en México para ofrecer oportunidades a los migrantes que escapan, la violencia u otras condiciones que ponen en riesgo su seguridad. México requiere del apoyo de todos los que compartan esta visión, por lo que se buscarán aliados internacionales para este fin. En tal sentido, la Cepal también ha aportado una propuesta de nueva estrategia migratoria entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Por otra parte, nuestro grupo parlamentario analizará otras opciones de política interna, como el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Hacemos un exhorto tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo de Estados Unidos para que eviten politizar el tema de la caravana migrante en el contexto de sus próximas elecciones legislativas. Una cuestión tan fundamental para la relación bilateral no debe ser utilizada para tratar de incrementar la votación en favor de uno de los partidos en contienda. Quisiéramos también hacer un señalamiento en el sentido de que la caravana migrante no tendría lugar si no existieran las condiciones de inseguridad extrema y marginación que prevalecen en el llamado Triángulo del Norte. Y si no se hubieran implementado en esos países y a lo largo de muchos años políticas neoliberales, elitistas y de nula sensibilidad social. Hacemos un exhorto a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador para que trabajen en la eliminación de esos flagelos, lo que constituiría la única solución de fondo a este drama humano. Y por último, apoyamos el pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, pero exigimos al actual gobierno que sostenga su responsabilidad en la defensa irrestricta a nuestra soberanía en medio de esta crisis que enfrentamos. Gracias, presidente del Senado. Gracias.